se avecina un nuevo golpe y muy fuerte al bolsillo se trata nada más y nada menos que del aumento del galón de gasolina que de acuerdo a la ministra de minas irene vélez será de 600 pesos a partir de este sábado 3 de junio el precio promedio en el país durante el mes de mayo del galón de gasolina fue de 11.767 pesos sin embargo en estaciones de gasolina de montería se observa galones hasta en más de 12.000 pesos por galón de corriente es decir en la capital cordobesa el galón podría estar promediando fácilmente los 12.600 pesos un precio que años anteriores parecía inalcanzable pero no todo termina ahí el aumento paulatino que viene realizando el gobierno nacional de gustavo petro el cual ha aumentado el galón de gasolina en promedio 400 pesos mensuales se le suma a la advertencia del actual ministro de minas ricardo bonilla quien aseguró que el galón de gasolina podría llegar a los 16.000 pesos antes de terminar el 2023 y usted sigue paseando igual en junio se vienen las vacaciones y muchos ya están pensando en quedarse en casa porque definitivamente la gasolina está muy cara gracias ogene vamos nunca entonces vamos 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 que vamos vamos Gracias.